...Miley, criticado por el Financial Times, el diario más prestigioso de habla inglesa, y también imputado por el fiscal Franco Picardi, que impulsó por los dichos del candidato y que supuestamente llevaron a la corrina cambiada. A ver, estamos con Damián Arabia, que es candidato a diputado de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ven la marcha de la campaña en medio de este estadio económico, que se está dando con denuncias, imputaciones? Bueno, nosotros con Patricia Bullrich a la cabeza fuimos los únicos que en el medio de este caos, yo digo el caos que ha generado el gobierno, con Sergio Massa a la cabeza, a partir de sus hechos, de sus acciones, y el caos que ha generado Javier Milei a partir de sus dichos. Entonces nosotros como Juntos por el Cambio hemos sido los únicos que en el medio de este caos hemos plantado bandera, hemos tratado de aportar tranquilidad en este momento del aumento del precio del dólar, del aumento de la inflación, del aumento galopante de la pobreza. Estamos en 135% de inflación, el dólar a mil pesos y la pobreza en el 40%. Y nosotros estamos diciendo, vamos a ser la fuerza capaz del 10 de diciembre, agarrar la situación en la que esté y sacar a la Argentina adelante. Ahora vos sabés, Damián, que nos está viendo mucha gente que a lo mejor vive de un salario y que tiene temor a los cambios de gobierno o tiene temor a los cambios de planes económicos porque los ajustazos que hemos tenido en los últimos 40 años generalmente impactan en esa gente que vive de un sueldo. ¿Cómo lo están trabajando puertas para adentro de Juntos por el Cambio? Lo que pasa es que el ajuste ya lo está haciendo el gobierno. Lo que pasa es que lo que está ajustando es el bolsillo de los argentinos. Entonces el problema acá se trata de si lo que ajusta es el bolsillo de los argentinos, como pasa todos los días con la inflación, con las devaluaciones, con la pobreza, o si lo que ajusta es de una vez y para siempre el gobierno, la política y el Estado. Porque lo que no puede pasar más es que el Estado siempre esté para las ganancias, pero nunca se asocia en las pérdidas. Entonces, ¿dónde no está el ajuste cuando a la mañana uno no sabe cuánto va a valer el kilo de pan? ¿Cuánto va a valer el litro de leche? ¿Cuánto va a valer el litro de nafta o el litro de aceite? El ajuste es todos los días. Los argentinos estamos todos los días sufriendo, angustiados por una situación terrible. Y hay que decirlo claramente, el responsable de esta crisis se llama Sergio Massa, porque es el ministro de Economía hace un año y medio, es el ministro de Economía con mayor inflación de los últimos 30 años. Entonces, él muy alegremente dice, yo voy a ser el presidente que resuelva la inflación, pero ¿por qué no lo resuelve ahora? Si es el presidente en ejercicio, ¿o dónde está el presidente de la Nación? ¿Dónde está Alberto Fernández? ¿Dónde está la vicepresidenta de la Nación? No, Sergio Massa es el ministro de Economía y no lo resuelve, no tiene ni idea cómo resolverlo y lejos de eso le sigue dando la asta. ¿Puede que siempre se puede estar peor? Por supuesto que siempre se puede estar peor, pero lo que se trata... ¿Y de romper todo? Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad, no solamente lo que plantea Milley, sino que creo que verdaderamente él no tiene ni idea qué hacer con esto. No sabe qué va a hacer, no sabe con quién lo va a hacer. Un día dice que es dolarización, otro día dice que en realidad no dijo dolarización, otro día dice que es mañana a la mañana, otro día dice quinta generación, cuarta generación. Yo no entiendo qué carajo es eso de la generación, la verdad no lo entiendo. A ver Luis, ¿qué significa esta imputación de Javier Milley en el marco de los dichos o de cómo se ha manejado en estos días y lo que ocurrió con el dólar? Bueno, puede haber contribuido con alguna gota de combustible, ¿no es cierto? Me parece que la incertidumbre que genera Milley son peores que los dichos específicos, ¿no es cierto? A ver, este es un país complejo para gobernar, ¿por qué? Porque si bien suena el presidencialismo que manda el presidente, es un sistema de división de poderes multiplicado por 24 distritos, ¿no es cierto? Donde en cada distrito se da la división de poderes. Entonces los sistemas federales presidencialistas demandan de una necesidad de gobierno, de expertiz, de plataformas políticas, de consensos amplios. Así que es justo lo que necesita más Milley, ¿no es cierto? Que es esa expertiz, esos equipos de gobiernos preparados, esa sabiduría política porque en estos sistemas presidencialistas lo que manda es la persuasión. La persuasión, porque al no tener partidos políticos que te resuelven la división de poderes, la mayoría, ¿viste? Como Alan García, se le cayó la ley de nacionalización, ¿va qué hora y salió? Después el país se la rechazó a los dos días. Pero acá lo que tenemos es un problema de una maquinaria muy difícil de gobierno. Y, ¿viste? Venir con soluciones que por un lado son estrambóticas, gigantescas, ¿no es cierto? De cambio total, cuando vos ni siquiera sabés el número de la legal y técnica, ¿cierto? Ese expertiz, vos podés decir, bueno, se alquila. No, la verdad que no, eso se forma en años y años de hacer política. Porque estamos hablando de gente que, a ver, no solamente son novatos, digamos, en términos de partidos políticos, son novatos absolutamente de la política. Es gente que nunca estuvo en el mostrador. El mostrador se atiende.